Hola, ¿qué tal amigos de Ciencia Cultural? En la nota de hoy estaremos hablando acerca de los muñecos de yeso. Estas piezas simbolizan la fertilidad. La costumbre andina indica que estos bebés se regalan a las parejas que no lograron tener hijos. Acompáñenme a ver la nota y a conocer un poco más acerca de los muñecos de yeso. Los muñecos de yeso, denominados también como pachachas, condensan los anhelos de fertilidad, el deseado regalo de la maternidad. La palabra pachacha proviene de la aymara y significa yeso. En vísperas de la fiesta de todos santos, los muñecos de yeso son amuleto para aquellas parejas que aún no han logrado tener hijos. Según esta tradición, en el despacho de las almas que visitan en estas fechas, se debe llevar a la muñeca al cementerio, cargada como si fuera un bebé de carne y hueso. Ahí se le busca un padrino que le dé el nombre entre las calaveras a las que se le rinde culpa. Además, el primero de noviembre a mediodía, el muñeco debe estar presente en la mesa de todos santos. Hay que encenderle una vela y orar para que la fertilidad llegue a quien lo desee. Los muñecos de yeso existen para todos los gustos. Por ejemplo, a las señoras de pollera les gusta llevar los más grandes y los ponen en sus atados de aguayo para que se les haga realidad el deseo. También existe una variedad de ajuares a elección. Veamos cuáles son. Los ajuares en un principio eran tejidos en lana y ahora son confeccionados incluso como disfraces de animalitos, siguiendo la moda de los trajes infantiles. Al momento de comprar un muñeco de yeso, prima la intuición y la simpatía por algún gesto impreso en el rostro de yeso. Los muñecos de yeso se venden hace más de 30 años junto a los accesorios para cargarlos, ya sea en aguayo o en cargador. Se dice que los muñecos de yeso siempre deben ser regalados o no funcionan. Asimismo, las mamás compraban estos bebés de yeso para que sus hijas les den nietos. Estas piezas adquirieron popularidad durante la república, ya que los muñecos eran de porcelana y venían de Europa con un precio elevado. Los artesanos dieron allí la oportunidad de replicar el juguete a precios menores y fue así que optaron por el yeso. Aunque cada vez son menos los puestos que ofrecen estos muñecos de yeso, todavía se pueden adquirir en la calle Max Paredes de la Ciudad de La Paz, del 1 al 4 de noviembre. Los precios oscilan entre los 20 y 80 bolivianos. Y bueno amigos, con esto finalizamos la nota. Mi nombre es Ariadna Velasco y esto es Esencia Cultural. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!